¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya están todas listas! Ok, ladies, les acabo de subir dos files. El primero es sobre inicios. Es para que ustedes hagan mínimo unas 50 o más hojas. Ustedes deciden si las quieren hacer a colores o si las quieren hacer blanco y negro, pero las van a ocupar, ¿ok? So, las pongo ahorita porque las van a ocupar cuando empiésemos a trabajar. También les puse una hoja que la puedes imprimir y es el cheque de Mary Kay. ¿De cuánto quieres que tu cheque de Mary Kay sea de este mes? Ahora, no quiero decir hay que ser realistas, pero hay que ser soñadoras realistas. No me digas que quieres ese cheque de $18,000 cuando no tienes la gente, no estás haciendo el trabajo, o lo voy a hacer, yo también, pero ustedes saben, cosas pasan, entonces vamos a ser bien realistas. Si tu cheque te está llegando ahorita de $5,000, $7,000, vamos a ver si lo podemos incrementar $2,000, $3,000 más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí tú te tienes que sentar y figurar cómo vas a hacer que incremente esa cantidad. Hoy, mañana, necesitas sentarte y proyectar, si es que no lo has hecho, proyectar tu cheque de cuánto lo quieres tener. Si vas a tener, por ejemplo, 5 calificadas este mes en equipo o personales, pero que sean personas en serio. O sea, digo en serio de que de verdad existan, que te van a dar esos bonos, esos $400 más los $100 tuyos, de cada personal. Tu bulto, lo que es tu bulto, si es $10,000, pues son $1,000. Si son $12,000, pues $1,200. Tu 13% de tu unidad más tu 13% de tu equipo, de tu equipo personal, que viene siendo el 26, ¿verdad? Ok, so ustedes figuren su cheque, figurenlo y pónganlo, pónganlo allí en ese papelito. Imprímelo y pon la cantidad de lo que va a ser tu cheque, ponlo en el refrigerador, ponlo en tu computadora, ponlo en tu recámara, ponlo en tu baño, para que tu subconsciencia lo esté captando y lo esté mirando. Este es el mes de hacer una gran diferencia. Tus chicas están trabajando. Nos quedan cuatro meses en este año, so hay que hacer esa diferencia. Y ponle que tú te pongas una meta de, vaya, yo quiero un cheque de $15,000. Entonces, tú te pones una meta de lo que sea. Ponle que no se te dé este mes, pero tu subconsciencia ya lo plantó, ya lo está trabajando. So, ¿qué va a pasar? Que para más tardar en junio o julio, tú vas a tener ese cheque. So, ¿qué importa que te lo pongas hasta desde ahorita? Desde ahorita tú ya plantas esa semilla. Mi cheque va a ser este mes de marzo de $15,000. Y si no, no importa. Tú lo sigues trabajando porque ya lo declaraste. No se queden con el que, ay, pues no lo hice, ya ni modo. No, no, no. Tú sigues y sigues y sigues porque se acaban estos días y, ¿sabes qué? Ya quedó esa lumbre, ya quedó ese fuego, esa emoción. Y se sigue trabajando. No paras. No puedes parar, ¿ok? So, les recomiendo ya ahorita que bajen esa primera hoja y la segunda hoja que es la del cheque y ponla en todas partes. Te reto que lo hagas y que tengas un fabuloso día. Bye, bye.